6.630 metros cuadrados destinados a la producción de 900.000 plantas anuales para restaurar 15 hectáreas de las 27.000 que conforman el área protegida de Zapalíname por la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila. Ocupo un lugar muy especial en la política de gobierno y en la política de conservación del señor gobernador. Durante el gobierno del profesor Humberto Moreira se han tenido avances muy fuertes en la conservación de la sierra de Zapalíname. Por mencionar algunos, el decreto de la zona de restauración donde 2.000 hectáreas de las faldas de la sierra son conservadas para incrementar o establecer una zona de motivamiento hacia la sierra de Zapalíname. Es la inauguración de un vivero en la colonia Loma Linda que cuenta con 1.500 metros cuadrados de malla sombra para proteger a las especies de coníferas que reforestarán lo que alguna vez fue un asentamiento irregular, nos dice Héctor Franco López. Ustedes recordarán que hubo 82 casas que se construyeron por el gobierno del estado de manera irregular y que se ordenó que se fueran derribadas y que se restaurara esta zona de 15 hectáreas que antes pertenecían al hierro. Parte de la protección de la fábrica de agua natural de Saltillo tiene que ver con el convenio establecido con las pedreras que aún se encuentran en la zona. Vamos muy avanzados con el plan de reubicación de pedreras. Ya se aprobó en el municipio de Arteaga el plan parcial de la zona en donde se van a reubicar y bueno, ese era un compromiso que se había establecido con las pedreras garantizar un lugar donde pudieran desarrollar sus actividades y se van a mover hacia allá en los plazos establecidos que terminan en el 2010. Al finalizar, un grupo de empleados de la Secretaría del Medio Ambiente encabezada por Héctor Franco comenzó la reforestación de dos hectáreas de esa zona. Reportero gráfico Roberto Fuentes Información para el programa de RSG de Mariano de Velasco